Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre los escritos de Marigloria Cornejo Cusán y para eso está justamente ella con nosotros, es escritora, gestora cultural, poetiza, abogada y una persona maravillosa. Marigloria, qué honor tenerte acá, Ecuador entero va a conocer de tus escritos, de tu filosofía y de tu raigambre en general, de esa sangre cultural que tienes tú. Bienvenida. Gracias Karina por estar aquí y gracias a la Universidad Católica que me hace sentir nuevamente parte de esta casa. Tú sabes que me gradué aquí. Universidad Católica de Guayaquil, tú fuiste una de las personas que inauguró esta universidad. La tercera promoción de la Facultad de Derecho, en efecto, pues por eso me siento tan feliz de estar en casa propia y contigo se completa el día. Qué maravilla. Marigloria, cuando hablamos con quien sea que esté medio metido en cultura en Guayaquil, hablamos de Marigloria Cornejo y dices, es una guayaquileña de cepa, una guayaquileña de cepa que nace en Quito, porque los guayaquileños nacemos en donde nos da la gana, ¿no? Así es. Cuéntame un poco de tu historia. Mira, mi padre nació en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, y cuando fue a estudiar a Quito, tuvo la suerte de conocer a mi mamá, que estaba de paso en Quito, porque mi mamá era de Ibarra, pero había venido a la capital con mi abuela enferma. Pero fue esas casualidades que están señaladas en el libro de la vida, y se casaron en 1934. Yo llegué tardía, porque mis hermanos ya eran grandes cuando yo nací, en Quito. Tú eras la pollito. Y yo era la pollito, pero ese apodo tiene su historia. Mi mamá había tejido una chambrita del color de los pollitos, amarillo, bonita, muy bonita. Y mi papá, que regresaba de un viaje, encontró a su hija envuelta en esa chambrita, y le pareció que era un pollito. Era un pollito. Y de ahí te quedaste como pollito. A tal punto de que cuando yo fui a la escuela, con seis años, la maestra me preguntó, ¿y usted cómo se llama? Pollito Cornejo. ¿Qué es ella? No, no se llama pollito, se llama Marigloria. Este pollito Cornejo, entonces, estamos hablando que dentro de ti, aparte de un regambre cultural interesantísimo, hay también una mezcla en general de ecuatorianidad. Por eso digo siempre que mi corazón no es rojo, es amarillo, azul y rojo, porque yo siento que las tres regiones del Ecuador, las cuatro regiones del Ecuador, están en mi corazón. Están dentro de tu corazón. Un padre nacido en Puerto Viejo, una madre... En Pueblo Viejo. Perdón, en Pueblo Viejo, una madre... Nacida en Ibarra. En Ibarra. Con raigambre francés. Tú naces en Quito. Y vengo y crees con Guayaquil. Creces en Guayaquil, y te entregas enteramente también a Zaruma y a otras partes lindísimas de este Ecuador entero. Así es, exactamente. Aparte de que, déjenme contarles, ahí donde la ven, yo creo que ustedes no se pueden imaginar una Marigloria Cornejo con un casco y trepada, flotando en qué era, en alas de elta. ¿Qué estabas haciendo? Estaba en un avión. En un avión y también colgándote de una... Sí, bueno. O sea, lanzándote en soga a través del... Ah, sí. De las montañas. De las montañas. Haciendo canopín. Ustedes se pueden imaginar eso. Canopín. Canopín. Haciendo canopín. Haciendo canopín. Que me gusta mucho, ¿eh? Imagínate. Marigloria, tu padre escribió muchísimos, muchísimos libros, y tú tomaste esta, digamos, este legado de no dejar caer la imagen de que nadie se olvide de Justino Cornejo. Pero tú también has producido tus propios libros. Sí, pero mi padre fue un caso de excepción completa y yo asumí la tarea voluntaria de publicar lo que él había dejado inédito y lo he logrado porque conseguí publicar 22 libros hasta hoy. 22 libros de él. De él, sí. Después de que ya murió habiendo publicado otra decena. Exactamente. Él dejó 36 libros y ahora estamos en los 51. Entonces, estamos bien en cuanto a mi papá, pero todavía me falta por publicar lo de él. En cuanto a lo mío, yo no soy ostentosa, pero creo que lo poco que he logrado publicar nace del corazón. Y cuando las cosas nacen transparentes y responden a un mandato o a un grito apasionado del corazón, hay que respetarlas y hay que publicarlas porque no se pueden guardar los sentimientos. Los sentimientos hay que expresarlos. María Gloria, ¿puedes compartirnos algo de tus sentimientos? Tienes por ahí unos estrofas de algunos poemas tuyos. Sí, tengo justamente algo que debí presentar en el tercer encuentro poético del sur, en Caracas, ahora en noviembre pasado, pero que lamentablemente se tuvo que suspender el encuentro presencial y lo hicimos vía Zoom. Y mira, digo, haciendo un alto en el sendero, se detuvieron nuestros pasos. No hubo palabras que nos acercaran, y tus miradas y las mías se cruzaron, y un torrente de amor nunca soñado nos cubrió de haces luminosos que los sentí como sagrados. Dimos gracias a Dios por ese encuentro que fue un ascenso al infinito y auténtica pureza en el ocaso. Dimos gracias a Dios por ese encuentro, nos despedimos para reanudar la marcha por caminos separados. Caminábamos en busca de lo auténtico, de aquello que se torna fibra en el alma y luz en el sentimiento, de aquello que destruye el desencanto y la oquedad de un corazón sin dueño. Y de repente, de repente nos dimos la mano y sin proponérnoslo, se cruzaron nuestros sueños. Hubo entonces más acordes en la tierra y más luceros en el cielo. ¡Qué increíble ha sido este encuentro! Que sin buscarlo, venció mi soledad en un momento. Bellís, sí, 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 sí. Es el corazón el que habla. El corazón que habla a través de la poesía. Es llenar de centellas cuando se junta una mirada, cuando se junta una mano. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, ya regresamos con más de los escritos de María Gloria Cornejo Cusán. ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando sobre los escritos de María Gloria Cornejo Cusán. María Gloria, no solamente que es graduada de abogada, sino que también estuvo viviendo fuera de Ecuador, estudiando en la Universidad de Coimbra, en Portugal, en la Universidad de Bucarest, en Rumania. En la Universidad Complutense, en Madrid, en el Digby Stewart College de Londres. Y es interesante porque el poder vivir en otros lados te da ese conocer, ese sentir de otra gente. Sí, te permite conocer realmente el mundo, porque eran países absolutamente diferentes. Pero hay algo que sí me llena de profunda satisfacción. Nunca me sentí inferior a nadie, porque el nivel de conocimientos que yo había acumulado para ese entonces que apenas tenía 24 años, eran suficientes como para sentirme en el mismo nivel de cualquier otro de mis compañeros, que en aquellos países no se gradúan con 24 años, se gradúan con muchísimos más, porque esperan acumular experiencia y conocimiento. Exactamente. Hablando de experiencias y conocimientos, creciste, y creo que por ahí tenemos una foto tuya en la biblioteca maravillosa de tu padre, una niñita que crece en una biblioteca en donde hay de todo. Creo que tienes una anécdota bastante interesante en cuanto a libros que no deberían leer los niños. Mira, esto es una de las anécdotas más hermosas de mi vida. Llegó un profesor, un señor profesor de preceptiva literaria al colegio nacional en el que yo estudié, que fue el Colegio Dolores Sucre. Y el primer día dijo que iba a poner el termómetro para saber qué nivel de lectura teníamos. Entonces comenzó con la lista a preguntar y llegó Cornejo Mariloria, ¿cuál es el último libro que usted ha leído, señorita? Yo me puse de pie y dije, las obras completas de Vargas Vila. Vargas Vila. ¿Y qué edad tenías? Tenía 14 años. Entonces, el señor se escandalizó. Yo creo que se erizó. Y yo me quedé asustada. Asustada. De la reacción de él. De la reacción de él. Pero además tampoco entendía por qué. Cuando termina la clase me dice, ¿quién es su padre? Justino Cornejo. ¿Don Justino Cornejo le ha permitido leer a Vargas Vila? Le dije, sí, señor. Porque mi padre dice que no hay libro malo, que mala es la interpretación que se hace de ellos. Y yo no había dicho nada. Yo había repetido lo que mi papá me enseñó. Mi papá decía, estos libros son para usted. Lea lo que usted quiera. Que no hay libro malo, sino que mala es la interpretación que se hace de ellos. Y efectivamente, y eso funciona también con los inventos. Imagínate, tienes una persona que inventa un teléfono, pero esa persona, ese teléfono puede ser usado para comunicar ciencia, arte, cultura, salud, o puede ser usado por un enfermo que llama a ser llamadas obscenas. Y así mismo es la lectura. Entonces, ¿te puedes imaginar una alumna que recién comenzaba a estudiar perceptiva literaria con un criterio tan especial de mi profesor? Una edad que pocas veces... Entonces, yo llegué a mi casa a conversarle a mi papá lo que me había sucedido. Y me dice, no le haga caso. No sabe lo que dice. Siga nomás leyendo. Que la mejor compañía que usted puede tener en su vida es un libro. Hablando de eso, María y Gloria, a veces sucede que estamos con estas compañías, pero estamos en compañía de los autores de los libros, pero estamos solos. Aquí tú tienes un escrito que dice, deseo que la tristeza me lleve antes que el desamor me mate. Y hay también acá un escrito que este es de tu papá. Leer es estar acompañado en soledad. Así es. Cuéntame de la soledad de María y Gloria. ¿Existe soledad en María y Gloria? Existe soledad. Yo he aceptado la vida como vino, porque estaba ya dispuesta en el camino mío. Pero la he asumido con valentía, porque el hecho de vivir sin familia, nadie me había dicho que la familia se acabó. Se fue mi papá, se fue mi mamá, y la familia se acabó. Pero yo estoy viva. No puedo decir que he muerto con la muerte de ellos. He sido golpeada por la muerte, que es muy distinto a morir con esa muerte. Entonces, la he asumido y digo siempre, me pregunto, pregunto a la soledad, sí, pregunto a la soledad, pero me contesta el silencio. Qué interesante. Muy interesante. Entonces, aprendes a vivir con la soledad. No puedes cambiar las circunstancias. Hay que asumirlas con valentía, porque si no la asumes con valentía, estás perdida. Interesante. Muy, muy interesante. Esa es la actitud que tengo yo frente a mi vida. A mis circunstancias. Interesantísimo. Mari Gloria, tenemos que despedirnos, porque justamente es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Ustedes que nos escuchan desde sus casas, o desde sus oficinas, si es que están yendo a las oficinas en estos tiempos, pueden enviarnos sus comentarios, o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis, arroba ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter o en Facebook. Ya regresamos con más de Mari Gloria Cornejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con Mari Gloria Cornejo Cusán, escritora, gestora cultural, poetisa. Mira, mirando hacia adentro es uno de los títulos de sus libros, otro es trazos y trinos. Mari Gloria, hablando justamente de la soledad, continuando con esa idea, dices en mirando hacia adentro, no, no estoy sola, conmigo está mi propia sombra. Hay personas que pasan por la vida y que dejan más que sombras y más que luces, y tú has logrado sacar esa luz y tienes creo que un poema a Libertador Bolívar. ¿Nos puedes compartir ese poema? Sí, ese no está publicado, pero vamos a publicarlo en Mesa de Análisis. Perfecto. Bolívar. Esto es una carta, una esquela a Bolívar. Bolívar. América llora tu ausencia, Bolívar. Y en Caracas, en silencio, te nombro y me acerco a tu casa y me arrodillo en tu altar. Te fuiste en 1830, pero no has muerto. Estás vivo en nuestra libertad. Vivo en nuestra libertad. Bolívariana, soy bolivariana y moriré bolivariana. Y aprendí a amar a Simón Bolívar a través de todo lo que me enseñó mi padre, todo lo que leía para mi padre, porque él me hacía leer en voz alta. Hablando de leer en voz alta... Esa es una forma de identificarte físicamente con lo que estás leyendo. Y hablando justamente de leer en voz alta, si ustedes en algún momento, nuestros queridos televidentes, tienen la oportunidad de escuchar a María Gloria Cornejo, en calidad de oradora. Es un aplauso, de verdad. En realidad es maravilloso. María Gloria, primero que es María Gloria, un solo nombre. Es un solo nombre y eso tiene su historia. Mi papá se carteaba con una poetisa puertorriqueña que se llamó María Gloria Palma. Nunca la había conocido, pero le había prometido que si tenía otra hija, tendría que ser María Gloria. Como yo nací un poco tarde, sin aviso, sin pedido, me bautizaron como María Gloria. No soy ni María ni Gloria, soy María Gloria. Y mira cómo son las circunstancias de la vida. En 1963 lo convocaron a mi padre al primer congreso de la psicografía de Hispanoamérica en San Juan de Puerto Rico. Y me dijo, usted va conmigo. Ajá, y tenías que dar, entonces. Yo estaba, ¿qué en el 63? Debe haber tenido, ya no cuento los años. Ya no cuenten. Los viví intensamente. No, sí, se puede decir los que tengo ahora, no hay problema. Y fui, pero por alguna circunstancia, me embarcó hoy y él fue al día siguiente. Tenía algo que hacer, bueno. Y ahí me recibían sus amigos de la academia. Entonces, Ernesto Juan Fonfrías, que era el presidente de la academia, que había sido muchos años senador de Puerto Rico, era un hombre genial. Me dice, bueno, mientras viene tu padre, ¿qué quieres hacer? Le digo, bueno, yo quiero hacer dos cosas. Primero, quiero conocer a María Gloria Palma. Ay, dice, está, está con suerte. Ella vive aquí en el viejo San Juan, la iremos a ver ahora mismo, hago que la llame. Y la otra cosa, le digo, yo quiero conocer al autor de mi viejo San Juan. Tiene suerte porque está cantando en este hotel. Imagínate, imagínate. Entonces, en mi viejo San Juan. Exactamente. Óyeme, hablando de boleros, hay canciones tuyas que entre paréntesis te nombraron hija adoptiva de Matanzas. De Matanzas, sí, porque... De Matanzas, Matanzas en Cuba. Y algunos de tus poemas han sido convertidos... Están musicalizados. ...musicalizados en boleros. Así es, musicalizados allá. Qué absoluta maravilla. Sí, exactamente. Qué absoluta maravilla. Entonces, mira, termino el cuento. Conocí a María Gloria, una mujer exquisita, casada con un austriaco, y me regaló todos sus libros. Estaba feliz, porque no es un hombre común. Claro. Es la simbiosis de los dos, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen María, no respondo. Y cuando me dicen Gloria, tampoco. Tienen que decirme María y Gloria. Sí, pues, así es. Ahora, estuviste en Coimbra, Portugal. Entonces, vos se fala portugués. Falo portugués. No tengo que hablar aquí, más falo, falo, ahí no falo. Qué bonito. ¿En Rumania aprendiste rumano o medio por ahí? Aprendí algo, pero es una lengua mucho más difícil que el portugués, porque la influencia eslava, si no la practicas, la olvidas. Así es. Y han pasado, desde el año 70, que yo, 71, que yo estuve, hasta acá ha llovido bastante. Ha pasado bastante. Me acuerdo alguna cosa, pero no puedo decirte que hablo. Estuviste un año en Bucarest o algo así. En Sinaia. En Sinaia. En Sinaia. Y tiene un interesante grupo étnico también. Claro, es la mezcla de los eslavos con los latinos. Con los latinos, pero también hay turcos. Turcos. Y hay los cíngaros. Los cíngaros, los cíngaros, los gitanos. Los gitanos con esa música de violines maravillosa. Y además la música rumana es única. Te haces saltar que te mantean, que yo no estaba preparada para eso, pero que ya estaba en la fiesta, tenía que mantearme a mí también. Entonces, como tenía pocos años, no me importaba. Caí por ahí, pero bueno, pero lo hice. Del lado de tu mamá, desciendes de franceses. Cousin, aquí hay gente que te dice Cousin, pero es Cousin. Es Cousin en francés, pero como está españolizado, dicen Cousin, sí, Cousin, pero yo digo Cousin. Ahora, hablaste de Bolívar, pero también hay una influencia de San Martín, tanto del lado de tu padre, como del lado de la tuya. mi papá fue uno de los fundadores del Instituto San Martíniano de aquí de Guayaquil, pero digamos eso porque hay que ser grato también con el aporte de San Martín. Aquí hay gente que ese tema no quisiera tocarlo porque uno de los grupos de mis compañeros están trabajando políticamente por el federalismo y aunque yo no comparto esa idea, yo quiero mucho a mis compañeros y no quiero un punto de distancia. De discordia. De distancia con ellos porque han sido los hermanos que me dio la vida. Y la poesía es un punto de unión. Así es, exactamente. En esa poesía de María Gloria, entonces, el silencio y la palabra se juntan y a veces pueden ser un grito. Sí, yo siempre creo que a pueblos como el nuestro le queda todavía un recurso, que es la fuerza de la palabra que imprimen los que escriben, los que declaman, los que hacen este tipo de trabajo. Muchísimas gracias María Gloria Cornejo Cusán por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes quienes nos acompañan semana a semana en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Por mi lado, les agradezco por estar aquí, le agradezco a María Gloria por su conocimiento y nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galdés y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.